Noticiero El Vigilante Un guardia que trató de impedirle el robo de su espeteta fue asesinado a balazos por motoladrones en el kilómetro 16, ruta interamericana en una licorera. El uniformado brindaba seguridad a un camión que llevaba toneles. Bomberos voluntarios acudieron inmediatamente y aún trataron de salvarle la vida, pero no hubo resultados. Los compañeros de trabajo dispararon contra los antisociales. El guardia privado no ha sido identificado. Otra versión es que uno de los criminales se encontraba herido, pues otro guardia que pasaba en un carro le disparó a uno de ellos.